Algo le dice Velázquez, el propio Pablo Pérez en la pasada, se defiende todo Vélez buscando el primero a Neubels. La manda, sordo para Pablo Pérez, pasadita la quedadita y está GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sforza! GOOOOOOOL! De Neubels! ¡Qué sinfonía toca Juan Sebastián! Sforza por el medio, rebotero número 13, 3 en la espalda y no es JETA a los 23, Neubels 1, Vélez 0. Juan Sebastián, Sforza. La baja Velázquez, desconcierto total en el fondo de Vélez, mirá cuánto espacio hay, todos los de Vélez miran, ninguno puede ni siquiera acercarse a la definición de Sforza, que abre el pie izquierdo, la pasa por debajo de Burian y se va a festejar.